Nos encontramos en el sector Las Mercedes de Los Alcarrizos, donde ven ustedes aquí a mis espaldas, donde será uno de los velatorios de los fallecidos, aunque todavía el cuerpo no ha sido trasladado, así como de todos los fallecidos, ya que todavía se encuentran en la cifra. Hay que decir que luego de que en el día de ayer se realizara un operativo policial aquí, hasta esta hora de la mañana, desde que nos encontramos aquí, no hemos visto todavía presencia policial y la calma que hay en las calles de esta barriada. Es realmente increíble. También aquí, en esta zona, donde muchas personas vinieron ayer a apoyar a la familia, todavía se observan en las aceras, la acera de las velas que fueron encendidas ayer, pidiendo que se esclarezca de que los fallecidos no eran delincuentes, como señala la policía, sino jóvenes de bien empleados en antecedentes penales. Aquí, como ya ven ustedes, la calma, como les dije, así como se observa esta calle, con 100 personas, así están otras, así la misma calle 14, donde ocurrió el hecho, y que en el día de ayer todavía quedaba algo de sangre. Ya hoy pasamos por ahí, antes de llegar aquí, que queda aproximadamente a tres calles, desde donde nos encontramos, ya está totalmente limpia, aparentemente fue limpiada por los vecinos de la zona. Como ya dije, los cuerpos, ninguno todavía han sido entregados, todos residen en el entorno, en este mismo sector, las Mercedes. Y nosotros, por supuesto, tan pronto se han entregado los cuerpos, inicio en los velatorios, vamos a ampliar los detalles en nuestras próximas emisiones y redes sociales. Por el momento es la información que tengo, yo retorno a los estudios.